¡Muy buenas a todos! Estamos en Autonauts y vamos a seguir dándole cañita a esto porque he hecho unos pequeños cambios Bueno, en primer lugar, como veis aquí en la zona donde tenemos todo lo que es la arcilla y todo lo que se trabaja con la arcilla Lo he agrandado un poquito más, ¿vale? Un par de filas para abajo, lo amplié hacia la derecha Todo lo que tenía aquí arriba lo he introducido aquí dentro He hecho unos cuantos hornos de más De hecho estoy ampliando alguna estación de estas más decente, ¿vale? Para en un futuro quitar estas simples y dejarle todo decente que me imagino que será todo muchísimo más rápido He colocado toda esta hilera de cajas, me he traído aquí pues la que teníamos antes, como he dicho Los gnomos, la arcilla, los cuencos, ¿vale? El tío sigue yendo y viniendo, con lo cual no hay ningún problema Aquí me van a traer ahora muchos troncos De hecho estoy pensando en gestionarme, por ejemplo, estos troncos, ¿vale? Que aquí prácticamente, creo recordar que no se utilizan porque ya se repara solo con piedra, ¿vale? Me falta terminar de comprobarlo Seguramente me los bajaría hasta aquí, ¿vale? Y los pondría aquí fuera, por ejemplo, al lado del molino Y así a su vez, pues es más rápido el que venga a dar un poquito de fuego y candela Porque seguramente tengamos una buena producción de un montón de cosas Dicho esto, un poquito más abajo me estoy girando igual otra sala, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, me faltan materiales así que ando ahí con ello y demás Aquí vamos a poner todo lo nuevo que nos salió el otro día, ¿vale? Todo lo que es la zona del horneado de metales y demás De momento vamos a ponerlo aquí provisionalmente, ¿vale? Por ejemplo, estos dos así, ¿vale? Esta me faltaba por nuestra estación de juguetes ¿Dónde estaba la otra? Bueno, vamos para arriba y os lo enseño Ya si no hay problema Bueno, aquí puse todo lo que teníamos nuevo y demás Para que no hubiese problemas, no se me olvidase Y todo me lo fueran poniendo poco a poco Tengo una idea Porque vimos que para poder hacer, por ejemplo Los metales y demás Necesitamos combustible de carbón Hay dos maneras de conseguirlo Uno era quemando troncos Y la otra es consiguiéndolo directamente de la mena Que vendría a ser esta de aquí Los depósitos de carbón vegetal Bien Bien, 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 bien A mí se me ha ocurrido una locura O sea, no se me pueden ocurrir cosas normales, ¿no? O sea, no tardo ya en preparar, quitar el suelo, todo No, no, no es que... ¡Ojo! ¡Pillado! ¡Hulo! Menudo error, niño ¿Ha vuelto? Vale, pues nada, seguimos Cosas que pasan Hoy me está dando errores de ese tipo No sé por qué, pero bueno Y tengo aquí otro más grande de carbón vegetal ¿Vale? Así que me he dicho ¿Por qué no en vez de coger el de allí Hago un pedazo de puente Y cojo el de aquí? Se me va la olla Pues no, 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 no Venga, mira cómo viene Mira cómo viene No vengas, no vengas Tú vengas por esta zona Que te vas a necesitar ahora Así que he dicho Pues me voy a hacer un puentaco Y he dicho ¿Pero cómo se pone el puente? Y he estado practicando, ¿vale? Y me he montado aquí Una zona de pesca increíble Antes lo teníamos todo en esta esquinita Y ahora como veis Me he montado un puentecito ¿Vale? Y una zona donde pescar y demás ¿Qué ocurre? ¿Vale? Hay un pequeño problema Inconveniente para mí Estético Y es el simple O sea, es el siguiente Es que Me repatea un poco ¿Vale? Si tú pones un puente ¿Vale? La dirección que sea ¿Vale? Se te va juntando Tal Lo pones aquí en tierra Y... A ver si puedo girar la cámara ¿Vale? Y veis perfectamente Que cuando lo pones en tierra Sube perfectamente ¿No? Pum Tal Y queda perfecto Y dice ¡Guay! No, así queda estéticamente guay ¿Qué ocurre? Que en cuanto pones uno al lado Si es de una línea Va bien El problema es cuando lo pones de dos Se queda plano ¿Vale? Completamente plano Sin barandillas Queda un poco más feo ¿Vale? Y... Claro Dices Si yo quiero poner una línea de dos Como me ha ocurrido aquí Al poner solo uno Queda como un poco estéticamente Un poco ¡Eeeh! A ver Que sí Que luego te lías Te lías Haces tres Te pillas Sí, en el medio Haces tres así Tal cual ¿No? Pum Tres filas Quitamos una He hecho cuatro Me he emocionado ¿Ves? Y así queda un poco mejor Pero es que igualmente Sí Luego puedes poner Así como he puesto yo ¿No? Por ejemplo Para que se vea bonito y guay Pero claro Es como Excesivamente ancho ¿No? Entonces bueno Estéticamente no No me gusta del todo ¿Vale? Pero bueno Ahí está Queda bastante mono Me he acordado Que se pueden hacer setos Ya los haremos más adelante También para decorar Así que bueno Pues básicamente Me he hecho una zona de pesca Muy mona Ya te digo que esto me ¡Eh! Un poquito ahí Pero bueno Va bien Va bien Así que aquí lo hemos dejado Por cierto Quería decorar Bueno ya haremos más Iba a poner estos Tanto aquí para allá Aquí pescando para acá ¿Sabes? Que quede bonito ¿No? Los nomitos ahí Por todos los lados Dicho esto Eh... Bueno pues Vamos a ir viendo aquí Vente para acá Vamos a ir poniendo Lo que necesitamos Porque hoy tenía pensado Tanto Montar esto ¿Vale? Que tenga esto Todo movimiento Y toda funcionalidad Darle un poco de caña A esto ¿Vale? Por ejemplo Aquí hacer carbón Aquí hacer metal rudimentario Tengo Tengo uno de estos ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Va a ser un poco locura ahora Pero lo vamos a hacer así Vale Lo voy a poner aquí Vamos a poner a un bot Así a lo loco ¿Vale? Que me traiga Troncos ¿Vale? Tú te vas a por un ¿Tengo alguna zona de troncos más cerca? Realmente están igual de lejos ¿Vale? Me vas a traer un tronco Pero podemos hacer un poco de trampas Podemos hacer un poquito de trampas Para tratar menos Trampas no Son ser inteligentes Llamémoslo claro Esto es Dos de Esto es tener igual a tope Vamos a ver Si yo tengo que coger un tronco Ya lo he cogido por cierto Es que ahora corre muchísimo Tío estoy buscando Le voy a correr muchísimo Os digo que lo deje aquí ¿Vale? Entonces el bot ya sabe Que lo dejo aquí Carlos Sabe que lo dejo aquí Si te pillo Si nosotros lo hemos hecho No vale para nada ¿Vale? Cojo un tronco Y lo dejo aquí Esto que por cierto Me voy demasiado deprisa Esto me haces a manos llenas A manos vacías Para siempre ¿Vale? Dices guay Entonces ¿Qué ocurre? Si yo ahora Esto Me lo traigo Aquí En cuanto deje De dejar troncos Vale No puedo Porque está el tío encima Esperando A ver si yo ahora Lo pongo aquí Rápidamente ¿Vale? Él ya tiene que hacer Recorrito más amplio Con lo cual Ya me deja moverlo Y lo ponemos aquí ¿Vale? Pues ya el bot Ya va Pon, 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 pon Pon, 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 pon ¿Vale? Con lo cual Vamos a tener Esto lleno Lo que vamos a hacer Es ponerle Otras dos más ¿Vale? Aunque me tape aquí Un poco la visibilidad ¿Por qué? Porque así ya podemos poner Que el otro bot Coja de aquí Y replante todo lo de aquí Y así no hay problema Entonces si de aquí Podemos poner Troncos aquí Al cual me generan Carboncito Vale Tengo, uh, tengo seis cofres Bueno, es que claro Aquí he utilizado La torta en pan Vamos a ponerlo Así de momento ¿Vale? Por ejemplo Eh Vamos a bajarlo Lo prefiero así Esto aquí Las cajas aquí Vale, así Para que quede mono De momento Y ahora vamos a empezar Ah Aquí un bot Por ejemplo Tú Vale Tú haces el fabricador De Carbon Vegetal Hasta que me monte El otro Quiero un poquito Ahí Me vas a venir aquí Ya lo va a venir Súper rápido Es que con el patinete La verdad es que hace Y va súper rápido He estado ampliando Un montón de zona Vale Todo esto de aquí Me lo está viendo Con el patinete Porque es exagerado Lo rápido que va Vale Vas a coger uno A manos llenas Me lo vas a dejar aquí A manos vacías Eso es Y espérate Vamos a coger otro Lo dejamos Se me va a hacer el carbón Eso es Entonces vas a coger El carbón Me lo vas a coger A manos llenas Me lo vas a dejar aquí Ya está Ahí Y eso me lo vas a hacer A manos vacías No tengo muy claro Que voy a hacerlo Pero bueno Vale Ahora sí, ¿no? Manos llenas Manos vacías Manos llenas Manos vacías Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y todo eso Para siempre Me ha troleado un poco aquí Ahora con los movimientos Pero creo que al final Queda todo bien Vale Así que este de esta manera Lo que vas a hacer Es producción de carbón vegetal Vale, ok Entonces ahora necesitamos a uno Que ponga aquí carbón vegetal ¿Ves como me ha troleado? Vale No me ha troleado Sí, claro Si fabrica uno Te he puesto a manos llenas, ¿no? ¿Y solo puedes coger un tronco? ¿No has cogido dos? Vale, digo Ahora has cogido dos Lo que pasa es que aquí hay que poner dos troncos Con lo cual te sale uno Bueno, pues a ver Hazmelo una vez Y me lo haces Y ya está Te haces la mano vacía Coges uno No puedes Pasas a lo siguiente A ver Esto te lo recojo yo Venga Vale Mete dos troncos Haces solo uno Es una producción un poco lenta, eh También te digo Vale O sea que si quiero aumentar la producción A ver Buscas Coges uno Hasta tener las manos vacías Ya tienes vacías Pues pasas a lo siguiente Bueno Pues vamos a hacer una cosa Como solo va a hacer uno Esto no lo necesitamos Y ahora ya sí Ya está Ya no hay más Lo haces una vez Hasta tener las manos vacías Y vuelta a empezar Y todo esto Pues como siempre Hasta que tú veas que esto está lleno Y con lo cual pares ¿No? Aquí perfecto ¿Sí? Venga Grande majete Grande Ahí estamos Vale Pues ahora tenemos al fabricador de mineral Con lo cual nosotros estamos trayendo el mineral Hasta aquí Bueno pues si en vez de hasta aquí Lo traemos en vez de arriba Lo traemos aquí abajo Vale Yo tendría que poner ahora No hace falta Lo hace una cosa Poco, poco, poco Pongo esto aquí Que es el mineral Vale Entonces el otro tiene que venir hasta aquí A dejar el mineral Con lo cual ahora Pasará por esta zona Así que cuando se me quede por aquí Tendré que mandarle a alguien que le recupere Pero bueno No pasa nada Así que Entonces Efectivamente tú vienes aquí Vamos a coger a otro Por ejemplo A los chiquitillos Porque hay un poco de paridad Fabricación de metal Vale Y tú lo que me vas a hacer Es venir a cogerte Todo el metal Lo que viene y se la saco A manos llenas ¿Cuánto necesitas? Cuatro Necesitas cuatro Vale Me lo vas a dejar aquí A manos vacías Me lo vas a hacer Un momentito Vale Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y para siempre Y ahora voy a coger a otro Que me vas a organizar El metal Porque como no sé cuánto va a pesar ¿Vale? Pues directamente lo hago así En dos tandas Y no hay ningún problema Vente para acá Mientras Mientras que aquí el colega que viene Hace uno Vale Le va a gastar los troncos más rápido De los que los va a traer Eso segurísimo Vale Claro Tú organizas el metal Si hay alguien que lo cocine Claro Me he liado aquí Me he liado Me he liado Me acabo de mandar a uno Que coja y deje aquí Vale Si le he mandado Pero no tiene a quien le meta carbón Vale Vale Bueno pues a ver Organizador de combustible Bueno pues Vas a cambiar Tú vas a coger esto A manos llenas Todo sea Y lo vas a dejar aquí A manos vacías Y ya está Claro Si me falta uno Pues me falta uno Todo sea eso Vale Con lo cual Este es el que le va a dar caña A todo esto Voy a meter aquí el combustible Como si no hubiese un mañana Perfecto Vale Tú vas a meter aquí el combustible Con lo cual El otro está haciendo eso Ahora si me voy a traer a uno Que va a ser el organizador Del metal Me vas a trincar uno de metal Bueno no No pesas muchísimo Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Esto lo subimos por aquí Y para siempre Perfecto Vale Pues ya tenemos en funcionamiento Todo lo que viene a ser La producción de metal El carbón Bueno Mientras que me vayan trayendo los troncos Aunque sea de dos en dos Un recuperador Uh pues el recuperador Llega a la zona justa Eh Vale Pues vamos a hacer una cosa Crack Te vamos a cambiar la La zona A un poquito más abajo Vale Ah si Que seguro que hay alguien Que te va a cubrir En este hueco de aquí Vale Perfecto Así que ya tenemos Aquí va a estar por nuestra zona Nos están dando Nos han actualizado esto Y no me da cuenta A ver a ver A ver Nos ha puesto algún certificado nuevo No Me está dando ahí Más uno Más uno Más uno Más uno Que por cierto Ahora le vamos a echar un vistacillo Vale Al morino harinero Al horno decente Ya puedo hacer la piedra de molino Eh La harina decente Y bueno Un montón de comida Vale Como estáis viendo aquí Pues sobre todo de pescado También te aumentan aquí Ya con los platos Vale El nan crudo Que el nan todavía no sé lo que es Sé que es un tipo de comida Se conseguirá de alguna forma Pero todavía no sé cuál es Bueno Esto lo dejamos funcionando Ya tenemos metal Con lo cual Ya guay Esto de aquí es bueno Pues es ir poniendo El funcionamiento de las cosas Pero antes de nada Quiero irse a entrarme arriba A hacer la rueda rudimentaria La piedra de molino Total Lo vamos a venir hasta aquí arriba Vale He hecho un banco de mampostería Lo he puesto aquí Junto con una caja Porque Con estas piedras Es con lo que se va a fabricar Las ruedas Estas que necesitamos Sobre todo para hacer La catapulta Voy a borrar todo esto Para tenerlo en el inventario Perfecto Vale Y aquí necesitamos Metal rudimentario Vale Con tres bloques de piedra irregulares Hace la piedra de molino Vale O sea Tres de estos Así que vamos a poner a un bot Que no lo fabrique Me vas a poner uno pequeño Fábrica De rueda Molino Ahí estamos Vale Entonces Son tres irregulares ¿No? Vale Me vas a coger esto Claro Pesa mucho No sé si van a ser capaces De llevar una o dos Pongamos Vale Coges una Como pesa mucho Vale Me vas a hacer esto tres veces Coges uno Lo dejas Y esto me lo vas a hacer Tres veces Vale Pesa mucho Así que me lo haces tres veces Ok Vamos a hacerlo nosotros dos más Pesan de narices ¿Eh? Venga ¿Vale? Vale Una más Eso es Y tres ¿Vale? Con esto fabricaríamos nuestra primera rueda Vamos a ello La cogemos Eh không Cógela una vez, o sea, no te complique la vida Y me la dejas Ya está Y eso me lo haces Para siempre, vale, crack Y yo cojo esta rueda Y la voy a poner aquí, en la piedra de molino O sea, la piedra de molino En la maravilla de número 4 de catapulta Completamos así el paso número 1 Ojito, ojito, vale El paso número 2, tengo que traerle hilo Manivelas, ejes Vale, y no lo están dejando aquí directamente, con lo cual No me preocupo, va a tope 4 engranajes Lo mismo si me lio con esto No me va a dar tiempo a hacer La productividad de la arcilla Pero es que quiero ver la catapulta Así entre tú y yo, sabes Vale Vamos a poner otras 2 Venga, vamos, catapulta, catapulta Dale, 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 manivela O sea, manivela y eje rudimentario A ver Un eje está aquí Y la manivela estaba aquí Tengo que tirar el cubo Tengo un cubo aquí que he estado Para meter uno de leche en la investigación Creo que estamos investigando Nuevo Así que en cuanto se termine Lo veréis Cogemos manivela La traemos Nos falta 2 de hilo Ya viene el del hilo Perfecto Niquelado Paso número 2 Otro más Listo Paso número 2 Completado Y ahora que necesitamos 4 tablas 2 troncos Y un bloque Vale, voy a trincar el bloque Lo voy a ir trayendo yo Mientras van trayendo Los otros operarios El resto de cosas Y ojito se viene Un tronco Una tabla Vamos a por un par más Esto va fluido, eh No me ha faltado nunca Incluso He hecho los puentes de madera He tenido problemas con Los paneles Y los cuadrados Lo que es Madera Piedra Varas Troncos Va todo sobradísimo O sea Lo he petado Y va todo sobradísimo Última tabla Paso número 3 Maravilla completada Vámonos Vale Ahora mi pregunta es Seleccione un objetivo No me lo creo ¿Sí? No me lo creo A ver, a ver, a ver Seleccione un objetivo Con el clic derecho Seleccione un objetivo Le doy a la... Uf, me da un poco de miedo esto, eh Claro, dice Seleccione un objetivo Vale, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, catapulta Yo me imagino que tendré que ponerte Una piedra, ¿no? Esperas Vamos a liar y lo sabes ¡Ojo! Vale, 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 vale Eh ¿Para qué sirve esto? ¿Vale? Evidentemente No es bélico Porque no nos sirve Para destrozar las cosas Pero si es verdad Nos sirve para lanzar Las cosas a otra zona Y que llegue antes Por ejemplo, ¿no? Es decir Esto pesa un montón ¿Vale? Pues yo pongo la catapulta aquí Vamos a moverla Vale, esto creo que es su uso ¿Vale? Por ejemplo La pongo aquí, ¿no? Entonces me vengo aquí Y se seleccione un oje ¿Cuánto rango tiene esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Llega todo el mapa? No No ha llegado todo el mapa Pero tiene un rango esto Bueno, 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 bueno La maravilla de la catapulta Vale, me voy a arrepentir De lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Pero Porque luego tendré que traerla de vuelta Pero hay que probarlo, ¿sabes? Es en plan de ¡Oh! Aquí necesito de ese tipo de piedras No pasa nada ¡Uy! Y troncos ¡Oh! 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 Espera, 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 espera Espera, 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 espera ¡Vámonos, niño! Lo que se me acaba de ocurrir Ponla tal que así ¿Vale? Yo vengo aquí ¿Vale? Selecciona un objeto Si lo pongo aquí directamente No, no puedo seleccionar un objeto Pero ahora Si yo pongo, por ejemplo ¿Vale? Esto va a ser Esto va a ser emocionantísimo Pongo aquí, ¿vale? ¡Crack! Ven aquí, espera, necesito Necesito que pare A ver Organizador de troncos Párate, 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 párate En vez de buscar los troncos en su sitio ¿Vale? No, viento Sí, pero lo que pasa es que A ver, quiero coger un área Vale, vente aquí Crack Vente, vente aquí Vente aquí Que vas a flipar ahora Lo que vamos Uy, 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 lo que se me acaba de ocurrir Con esto vamos a finalizar Pero es que esto, esto tiene que ser Epiquísimo O sea Dile Vente para acá, crack ¿Vale? Y tú te vienes para acá Vamos a coger a un bot Eh, tú Tú te lo vas a pasar Pipa Organizador De troncos Catapul Que catapulta Ojito a esto, eh A ver Vas a coger el tronco Qué grande es este invento Ya tienes el tronco ¿Ya has venido o no? Ya llego, ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Vale, coges el tronco Qué grande va a ser Me ha encantado esta idea ¿Vale? Y me lo vas a soltar aquí A la catapulta Me lo vas a vaciar aquí Esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Ya habéis visto lo que quería hacer, ¿no? Ya habéis pillado la olla La onda Hasta que se llene esto Y para siempre ¿Vale? Y los troncos llegan aquí Y entonces tú Que eres organizador de troncos ¿Vale? Eh... Vienes aquí Trincas... Ten cuidado porque lo menos te queda un tronco en la cara Y te aplasta Uf, tengo que ver los troncos ¡Mira, mira, mira cómo huele! ¡Pom! ¡Vámonos! ¡Pero qué grandes son las catapultas! ¿Vale? Trincas el tronco Con lo cual Esto lo quitamos Esto lo ponemos aquí ¡Ja, ja! En un momento ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Vale? Y entonces Me coges De este cuadrado ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los troncos Me veo con esto Y... Y ya está Y no tienes que ir hasta allí ¿Vale? Cuidado que no te dé un tronco en la cabeza Y... Y... Es que... Ojito, ojito Es que quiero ver cómo... Cómo huelan los troncos ¡Mira, mira, mira, mira cómo huelan! ¡Tronco va! ¡Pum! Y lo guardan ahí ¿De una? ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Me ha cantado ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tronco? Vale, más arriba, más arriba Quiero seguir un tronco El siguiente, el siguiente que salga Venga, vamos a hacer como si fuéramos el tronco Espera Así tiene que hacer, sí ¡Pum! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía, increíble! Esto es una gran revolución para los autómatas ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Qué te iba a decir que me lo iba a pasar tan bien? Teniendo robot Teniendo cosas nuevas Teniendo que automatizar todo Y con lo... Me lo paso como un enano con una catapulta ¡Es que es increíble! ¡Es que esto es increíble! O sea, es que me puedo liar a poner catapultas Y a lanzar cosas pesadas a todas las esquinas Es decir, esto ya no tiene que venir Desde... Vamos a quitar esto Ya no tiene que venir Desde aquí A traer troncos Por ejemplo, aquí ¿No? Dices, a ver Ahora puedo poner si quiero Eh... Uno aquí Y que este me lo vayan llenando con la catapulta Y de este Que repartan a todos los que tenga alrededor Por ejemplo, ¿no? Pero es que me ha parecido Vamos, grandioso Y aquí no va a dar abasto O sea que... Yo no sé los troncos como van a sufrir ahora ¿O no? Si voy a tener que poner otro de estos Para que plante más rápido Pero... Es que me ha encantado Me ha encantado La lástima es que sea de un en uno Porque plante uno Sí, es de un en uno Bueno, pero es que aún así El... Con lo que te ahorras de ir y venir Es... Es increíble Solo con lo que te ahorras de ir y venir Bueno, pues... Ya está O sea... La catapulta Es que... O sea... Título del vídeo La cat... Bueno, no Completamos la maravilla Eso sí Para que lo sepáis Completamos la maravilla y no lo tal Y así, si no os acordáis de cuál es Sorpresa Bueno, espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y en el próximo más Adiós, chao, chao